Vamos a empezar a grabar al tiro. Después quitamos esta pura parte. Bien. Ahora vamos a empezar, así que apenas quite, ahora voy a dar el clic, te aviso, y comienza el nuevo. ¿Vale? Perfecto. Ya. Vamos entonces. Ok. Ya estamos. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a esperar unos minutos. Antes de comenzar el webinar, estamos esperando que se puedan conectar la mayor cantidad de invitados para poder iniciar. Así que le agradecemos nuevamente a todos su participación de este conversatorio. Gracias. 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 Bueno, para no retrasarnos con el programa de la actividad y en vista de que ya está gran parte conectado, vamos a dar inicio al conversatorio de hoy. Como les comentaba, al inicio este conversatorio tiene como finalidad poder poner nuevamente uno de los temas más relevantes dentro del quehacer de los gobiernos regionales que tiene que ver con la inversión pública, el conversatorio en particular trata sobre el fortalecimiento de la gestión de la inversión pública regional. Este conversatorio es un trabajo conjunto que hemos estado llevando a cabo ya por harto tiempo con el Banco Mundial. La idea es poder contarles el trabajo que se ha realizado en esta materia, los distintos análisis también que hemos podido realizar en conjunto con los gobiernos regionales, las recomendaciones que han salido de todo este trabajo conjunto y para eso vamos a partir comentándoles que toda la sesión va a quedar grabada, además también invitándolos a que puedan dejar sus consultas en el chat. Y iniciando con un saludo de nuestra subsecretaria, María Pastrón Cosa, un saludo que nos dejó grabado para poder dar inicio a esta jornada. Hola, quiero saludar a todos quienes están participando en esta actividad preparada para los gobiernos regionales que hemos denominado Fortalecimiento de la Gestión de Inversión Pública y que hemos organizado junto al Banco Mundial. Quisiera dar un especial saludo a todos los nuevos equipos de los gobiernos regionales que hace alrededor de un mes comenzaron un nuevo importante desafío, así como también a Virginia Brandón, representante residente del Banco Mundial en Chile, que ha sido una gran colaboradora de la labor que estamos realizando en pro de la descentralización de nuestro país. La asesoría del Banco Mundial, llamada Mejorando la Gestión de la Inversión Pública Subnacional en Chile, que fue ejecutada entre octubre de 2019 y marzo de 2021, tuvo como objetivo realizar un análisis de identificación de las principales brechas en los procesos de formulación, implementación y evaluación del proceso de inversión que realizan los gobiernos regionales, lo que permitió promover acciones y recomendaciones para su mejoramiento en las regiones de Ñuble y de la Araucanía a modo de piloto, pero no nos cae de duda que estas ideas también son aplicables al resto de las regiones del país. A través del trabajo también se identificaron buenas prácticas a nivel mundial que permitirán perfeccionar la gestión pública a nivel subnacional en el marco de una mayor y mejor articulación entre los niveles nacionales, regional y local de la mano de los distintos actores involucrados. Sobre los gobiernos regionales y las municipalidades recae una responsabilidad gigantesca. Nosotros siempre lo decimos, atraer inversión a los territorios que supone traer nuevas oportunidades de desarrollo a sus habitantes y llevar nuevas oportunidades, supone también cumplir con la misión a la que todos y cada uno de nosotros hemos sido convocados. Desde Subdere los invitamos a conocer este trabajo y sumarse a los nuevos desafíos en materia de gestión de una inversión pública de parte de los gobiernos regionales. Cuenten con nosotros para apoyarlos en esta importante tarea. Bueno, luego de ese saludo, les voy a dejar también para poder dar las palabras de bienvenida a este conversatorio con Virginia Brandon, representante residente del Banco Mundial. Virginia. Gracias, Geraldine. Y muy lindas las palabras de la subsecretaria que ya ha adelantado mucho de la importancia y de por qué esa colaboración que hemos tenido. Soy Virginia Brandon, la representante del Banco Mundial aquí en Chile y es un placer poder darles la bienvenida a este conversatorio con los gobiernos regionales sobre el fortalecimiento de la gestión de la inversión pública subnacional, el cual hace parte de esta asistencia técnica de casi dos años en la que el Banco Mundial ha apoyado a través de la subdere a los gobiernos regionales. Para nosotros, como organizadores de esta instancia, junto con la subdere y sus equipos, es un agrado saludar y contar con la presencia de tantos de distintas regiones del país. Especialmente a la subsecretaria Trocoso, al señor Felipe Petit Laurent, de la División de Desarrollo Regional de la Sudere, al señor Juan Miranda, jefe del Departamento de Gestión de Inversiones Regionales de la Sudere, Carlos Fuentes, jefe de División de Presupuesto, inversión regional del gobierno de la Araucanía, al señor Roberto González, jefe de Departamento de Presupuesto del gobierno regional de Atacama, al señor Sandra Osorio, jefe de la División de Presupuesto de Inversión Regional del gobierno regional de Nuble, al señor Elías Jara, profesional del Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial de la División de Planificación y Desarrollo Regional del gobierno de Nuble. Y todos ustedes, administradores regionales, jefes de división y profesionales de los gobiernos regionales, es un agrado poder saludarlos. También a los equipos de la Sudere y del Banco Mundial, a quienes agradecemos su apoyo y compromiso constante en este trabajo a lo largo de dos años. Uno de los reportes principales de esta asistencia técnica es el desarrollo de una propuesta para fortalecer la gestión de la inversión pública subnacional, la cual queremos compartir hoy a través de este conversatorio. La propuesta de estrategia surge de un trabajo colaborativo con la Sudere y los gobiernos regionales de Nuble y la Araucanía, a quienes agradecemos por su activa participación y colaboración en esta iniciativa. Quiero compartir una pequeña reseña del trabajo del Banco Mundial en general en Chile. Nuestro trabajo está orientado a apoyar al país en tres ejes estratégicos principales. Primero es el apoyo a los grupos más vulnerables con el objetivo de construir una sociedad más inclusiva y equitativa. El segundo es la integración regional y apoyo a regiones desagadas en vista de contribuir a la descentralización del país, pero también a la equidad territorial. El tercer es el cambio climático y la gestión de recursos naturales para una recuperación verde y un crecimiento sostenible e inclusivo. Adicionalmente a estos tres pilares se agrega un pilar transversal sobre equidad de género que se aplica en todo el trabajo que realizamos junto con ministerios, gobiernos regionales, municipalidades y distintos servicios públicos. Enmarcado en estos tres pilares, reconocemos la importancia de la inversión pública para el desarrollo subnacional de Chile. El país está atravesando por un proceso de descentralización histórico con la reciente elección de los gobernadores regionales por voto popular. Vemos en este contexto una oportunidad única para mejorar los procesos a través de los cuales se definen las prioridades de inversión regional a corto, mediano y largo plazo, que se gestionan e implementan obras públicas que respondan directamente a las necesidades de los ciudadanos en el territorio y se acercan aún más a las instituciones de gobierno a los ciudadanos. La inversión pública y regional cumple un papel crítico para reactivar económicamente al país y mitigar los efectos de la pandemia, reducir las disparidades regionales y generar oportunidades para los territorios más rezagados. Es por ello que ese trabajo se ha desarrollado con énfasis en las regiones de Nuble y la Araucanía y ha contado con la participación de funcionarios regionales y municipales a través de mesas de trabajo constituidas para aportar el desarrollo de la estrategia. Este trabajo parte de un diagnóstico elaborado por el equipo del Banco Mundial en el cual se entrevistó a funcionarios a los tres niveles de gobierno de las mesas de trabajo realizadas con las regiones de Nuble y la Araucanía. Salieron ideas concretas y presupuestas y propuestas de soluciones sobre cómo fortalecer la coordinación interinstitucional y revisar oportunidades de mejora en los procesos de planificación, gestión y implementación de las inversiones y sistemas de información relacionados, entre otros aspectos, que se ven reflejadas en la propuesta de estrategia de fortalecimiento que les presentarán hoy. De parte del Banco Mundial quisiera agradecer a nuestros colegas de la Subdere, a la subsecretaria, a Felipe, Juan, Rodrigo y Geraldine con quienes hemos trabajado estrechamente y quienes jugaron un papel central para la realización de las actividades de esta asistencia técnica y por su apoyo con la organización de este conversatorio. Por el lado del Banco Mundial les dejo en las manos del equipo de nuestra práctica técnica de temas de gobernanza que está encabezado por Eduardo Estrada junto con Andrea Alvarado, nuestra experta en el área de gestión de la inversión pública. A que tengan muy buenas discusiones hoy y muchas gracias por la invitación y por la convocatoria. Gracias. Muchas gracias, Virginia. Y para continuar con el conversatorio, los quería dejar. Con Rodrigo Cambia, jefe subrogante del Departamento de Fortalecimiento y Gestión Regional, para que nos pueda presentar un poco el objetivo de esta jornada y también nos pueda dar antecedentes del trabajo que hasta ahora se ha realizado con el Banco Mundial. Rodrigo. Muchas gracias, Geraldine. Muy buenos días a todas y todos. Saludar, por cierto, a nuestros amigos, socios del Banco Mundial, con quienes ya desde varios años venimos trabajando en este desafío no menor en el que estamos inmersos, que es aprovechar las condiciones que ofrece la institucionalidad, que ofrece el entorno social y político para avanzar de manera decidida al fin en la descentralización del país, en la larga y anhelada descentralización del país que todos queremos. Y en eso venimos trabajando con el Banco ya desde el 2018, cuando en el marco de lo que fue el apoyo y la instalación del gobierno regional de Nuble, de la región en general, hicimos un análisis de las condiciones que disponían los principales sectores productivos de la región para insertarse de manera sostenible en cadenas globales de valor, para mejorar la competitividad de la economía regional. Delgado de eso, soy de una serie de recomendaciones que a mi juicio podrían ser la base perfectamente a partir de la cual luego el gobierno regional tiene que formular la política regional de desarrollo productivo. Muy buenos insumos, unos análisis pioneros no realizados en Chile anteriormente y que consistió en el interés de varios gobiernos regionales en ese momento. Luego, al igual que, en el mismo marco, perdón, en el mismo marco de la instalación de la región, la sacería que les mencionaba surge como una de las preocupaciones centrales derivadas del origen que justificó la creación de la región en ese momento, que era la situación de relativo rezago que presentaba en ese entonces provincia de Nuble en relación al resto de la región del Bío Bío. Y otro tema que salió a partir de la misma discusión tenía que ver con los problemas de gestión de inversión pública, que veíamos en donde la inversión se concentraba en muy pocas comunas de la región, en donde varias comunas no participaban de manera regular en los procesos de inversión. Y los efectos no deseados que eso estaba generando en el desarrollo regional. Entre otros, la excesiva concentración de la población en pocas ciudades. La subutilización de las capacidades del conjunto del territorio para el desarrollo. No estoy hablando, por cierto, solo de cuestiones económicas, estoy hablando del sentido más amplio también. Eso, sumado a que dentro del proceso de centralización en el que estamos, al fin nos pusimos al día en los términos políticos con la elección del gobernador regional. Se generaron condiciones institucionales, mayas, que sean perfectibles sin duda, para avanzar de manera decidida en el ámbito administrativo. Estoy pensando fuertemente en lo que la ley contempla en materia de transferencia de competencias con el subreglamento cuando empiezo a crear un régimen el próximo año. Y en eso, las grandes patas que van quedando sin duda tienen que ver con lo fiscal. Y ahí uno de los temas más sensibles es demostrar que el gasto a nivel subnacional es de calidad. Sabemos en ese sentido que no es solo una cuestión de más plata, no es solo una cuestión de más autonomía en su definición, sino que también tiene que ver también con la calidad de ese caso. Y en eso nos hicimos la pregunta de si los recursos regionales efectivamente están logrando los objetivos de política pública que para los cuales fueron creados. ¿Están logrando impulsar un desarrollo armónico y equilibrado del conjunto del territorio, como es el objetivo del Fondo Nacional de Desarrollo Regional? En eso nosotros veníamos trabajando ya desde hace unos años entre los dos departamentos de la División de Gestión de Inversiones y de Fortalecimiento y pudimos constatar de que el FNV no. No necesariamente. El FNV se está concentrando en determinadas zonas, en detrimento de otras, cosa que hoy día con una autoridad directa mucho más expuesta al escrutinio público, con una ciudadanía mucho más involucrada en los asuntos públicos, mayor interés en participar, y enhorabuena que así sea, por cierto, y con una mayor complejidad de los problemas públicos, de los problemas que debes abordar los gobiernos regionales, es difícil de sostener, obviamente. En esa perspectiva, nos planteamos la necesidad de revisar el ciclo completo de gestión de inversiones. En el entendido de que constatamos de que esto no es solo un problema de formulación y evaluación de proyectos. En el entendido también de que no podemos caer en la lógica del corto plazo, de que esto simplemente es contratar a alguien para que levante proyectos y se gaste la plata. El problema es bastante más complicado que ese. Y va desde la primera etapa del ciclo, donde se detectan las necesidades de inversión, en la escala más local, se planifica, se priorizan esas necesidades en torno a los instrumentos de planificación del desarrollo regional, y a escala menor también, incluyendo, por cierto, las municipalidades, se genera la priorización de inversiones a nivel regional, y derivado de eso, luego recién aparece lo que es la formulación de iniciativas, pero también está la implementación adecuada de esas iniciativas, su mantención, también, posterior a la intervención que se realiza. Y su evolución también, lo que implica entender las carteras de iniciativas, no simplemente con una planilla exe, con un listado de proyectos, sino con iniciativas que necesariamente deben estar estructuradas de manera escalonada y sinérgica entre sí. En eso es, en ese marco es el que nos planteamos este desafío para trabajarlo con el Banco Mundial. Y como van a ver a partir de esta actividad, el banco hizo un análisis focalista, si bien con un fundamento teórico potente, que nosotros, por cierto, que deseamos que sea así, también está basado fuertemente, también, o sea, además, perdón, en la experiencia práctica. Entonces, no es solo ver la teoría. Está basado en la experiencia práctica concreta de dos regiones. La de Ñuble y la de la Araucanía. Por lo tanto, el trabajo tiene evidencia empírica que permite hacer que las recomendaciones que plantea el banco sean aterrizadas a la validad. Cosa que nosotros valoramos mucho, ¿no? Porque eso es lo que busca la asesoría, en la fe de mi día. Saber con claridad qué necesitamos hacer respecto a esto. El banco también entregó una herramienta de análisis práctico para diagnosticar las capacidades y brechas que presenta la región, cada región en estos temas. En el ciclo completo, insisto mucho en eso. Y es una herramienta, por cierto, que nosotros queremos poner a disposición de todos los gobiernos regionales para poder replicar esto. Y generar derivados de eso, procesos razonados y comprensivos de fortalecimiento de capacidades en esta materia. Por cierto, hay varios temas que tienen que ver también con una dimensión no regional, no subnacional en general. Hay varios temas que son propios de la cuestión de definiciones de escala nacional, como las relacionadas con el Sistema Nacional de Inversiones, con disposiciones que establece la dirección del presupuesto y otros temas más. En eso, por cierto, hay el labor de su tele, poder apoyar la coordinación con los organismos respectivos que permite irle dando solución a cada uno de los temas. Eso permite abordar, creemos, la complejidad del problema que queremos promover, que queremos solucionar. Termino diciendo que en la perspectiva de lo que estamos, del proceso de centralización que estamos, creo que esta arista es especialmente relevante. La necesidad de mejorar la gestión de inversión aparece como un aspecto crítico que permite materializar las decisiones de política pública razonadas a partir de los instrumentos de planificación en acción concreta, en acción coherente, en acción estructurada. No cualquier acción de política pública. Y así demostrar que los gobiernos regionales son organismos que hacen gestión pública de calidad. Y que, por lo tanto, están con creces las condiciones para seguir avanzando y profundizando la centralización del país. Muchas gracias. Los invito a que veamos las presentaciones que nos va a hacer el equipo del banco para conocer con más detalle el trabajo que se realizó. Muchas gracias, Gerard. Muchas gracias, Rodrigo. Y para continuar, los voy a dejar con Eduardo Estrada, especialista en gobernanza del Banco Mundial, que nos va a contar acerca del alcance que tuvo la asistencia técnica del Banco Mundial en el contexto de la inversión pública regional. Eduardo. Muchas gracias y buenos días a todos y todas. Y aprecio, bueno, primero la bienvenida de la subsecretaria Troncoso, las palabras de Virginia. Y, por supuesto, el acompañamiento de Rodrigo, Geraldine y todo el equipo de la subterra desde el comienzo de este trabajo. Mis palabras van a ser muy cortas porque Virginia también ya enmarcó el trabajo del Banco Mundial y la propuesta de estrategia de fortalecimiento. Y también Rodrigo ha dado un contexto muy importante acerca de cómo nació este trabajo, por qué se escogió trabajar con los gobiernos regionales de Teñuble y la Araucanía. En particular, quería darles una visión de los entregables que preparamos en el marco de esta asistencia técnica y asimismo hablar cómo paso a paso logramos desarrollar esta propuesta de estrategia para el fortalecimiento de la inversión pública subnacional. Nosotros diseñamos conjuntamente esta asistencia técnica con la SOTER y la planteamos con cinco entregables. Empezamos primero con un diagnóstico revisando estadísticas del Banco Integrado de Proyectos para el periodo del 2014 al 2018. Nos enfocamos en particular en las actividades de formulación y evaluación de proyectos. Hicimos una revisión de cómo está funcionando la formulación y evaluación de proyectos a nivel de las diferentes regiones, a nivel de los municipios, comparándolos con otro tipo de formuladores y revisamos asimismo un análisis cualitativo de los planes de inversión de los plaecos de los municipios. Eso lo complementamos con un diagnóstico que cubrió todas las fases del ciclo de la gestión de la inversión pública. Nos apoyamos en un instrumento metodológico que adaptamos al contexto de Chile y realizamos entrevistas estructuradas en los tres niveles de gobierno, empezando con el gobierno nacional, pero entendiendo cómo se relaciona con el nivel regional y el nivel municipal y abarcando de nuevo todo el ciclo. Para eso fue muy importante, a pesar de que vinimos con un marco metodológico, tener la oportunidad de entender cómo funcionan en la práctica los diferentes procesos de gestión de la inversión pública a nivel subnacional. Por solicitud de la subdere, revisamos diferentes aspectos de la experiencia internacional relacionados con la inversión pública a nivel subnacional. Miramos, por ejemplo, prácticas a nivel internacional relacionadas con la identificación de brechas, cómo aprovechar la evaluación exposa, entre otras temáticas para sí mismo informar el trabajo que venía más adelante. Y dentro de todo este proyecto, para nosotros era muy importante tener retroalimentación de nuestros colegas en las regiones, en Ñuble y en la Araucanía. Diseñamos talleres de planificación estratégica con funcionarios del nivel regional y municipal. Realizamos más o menos en el marco de semana y media una serie de sesiones en las cuales lo que queríamos era hablar con las personas que están directamente responsables de la gestión de las inversiones, entender cuáles son sus preocupaciones, entender cuáles son los cuellos de botella y asimismo explorar conjuntamente propuestas de mejoramiento de la inversión pública a nivel subnacional. Como mencionaba Rodrigo, también diseñamos un instrumento diagnóstico que está específicamente diseñado para los gobiernos regionales y los municipios. Este es un instrumento que queda a disposición de los gobiernos regionales para hacer sus propias evaluaciones de la gestión de la inversión a nivel subnacional. Y en particular, con base en los diagnósticos que les comentamos, esos talleres de planificación estratégica, fue que planteamos esta propuesta de estrategia. Es una estrategia muy amplia, mi colega Andrea le va a pasar la palabra en un instante y van a ver que cubre todo el ciclo de la inversión pública con una serie de líneas de acción, actividades que presentan muchísimos insumos para los equipos de los gobiernos regionales, los municipios. Y para nosotros es muy importante anotar que para que esta estrategia se ponga en marcha, realmente un pilar importante es mejorar la coordinación interinstitucional. Mi colega Andrea les va a dar un poco más de detalles sobre eso. Y todos estos documentos estamos en proceso de crear una página web del Banco Mundial para que tengan ustedes un repositorio y sirvan a sí mismos para sus diferentes actividades. Que puedan revisar, por ejemplo, las experiencias internacionales que consideramos que son de gran utilidad y asimismo pues tener a disposición este instrumento diagnóstico que les mencionamos. Le paso la palabra a mi colega Andrea y muchísimas gracias por esta oportunidad de presentarles este trabajo. Andrea. Andrea, disculpa, estás con el micrófono apagado. Perdón, bueno, vuelvo a repetir. Muy buenos días, mi nombre es Andrea Alvarado y soy parte del equipo del Banco Mundial para esta asistencia técnica de la SUTERE y tengo la misión de entregarles más detalles de estos resultados. Pueden ser muchos detalles, esperamos que no se apabullen con esto porque bueno, ustedes van a tener todo el detalle del informe a su disposición luego. Pero que buscamos que sea una motivación para ustedes porque sin duda lo fue para nosotros a lo largo del desarrollo de este trabajo. Antes de entregarles los detalles de lo que fue la estrategia, queremos partir con señalarles cuáles fueron algunas señales de alerta que vimos ilumbrando en los diagnósticos que ya les mencionó Eduardo que se hizo. Y que les vamos a presentar solo algunas de las que pudimos constatar y que son bastantes, pero que bueno, ustedes van a tener el detalle en los informes. Evidentemente algunos son más criticados que otros, pero lo importante es que se queden con la idea de que todas ellas inciden en algún grado en el desempeño del sistema y que la estrategia que les vamos a presentar después buscan hacerse cargo de manera integral de todas ellas. Bueno, una primera señal de alerta que encontramos fue la etapa de planificación de los proyectos de inversión. En nuestra opinión y de acuerdo con el análisis de todos los antecedentes que pudimos recabar, podemos decir que no existe una mirada de planificación de largo plazo que sea conjunta y coordinada entre los diferentes niveles de gobierno y que sea una mirada de largo plazo sobre el territorio de las regiones. Por un lado están los ministerios y servicios relacionados donde se pudo que ver que en general no existe una práctica de planificación de largo plazo para sus inversiones, ni menos que esté enfocada en el territorio, salvo algunas excepciones como el caso del Ministerio de Obras Públicas. Lo que en general observamos es que las planificaciones del ministerio están relacionadas con los planes de gobierno, lo que suelen tener una visión más general y no ligada a los territorios y que carecen de metas e indicadores medibles y que se sustentan básicamente dentro del presupuesto anual, o sea, dentro del marco anual del presupuesto público. Por otro lado, a nivel regional se observa que existe escasa presencia de metas e indicadores medibles en su planificación y en algunos casos, y esto nos llamó bastante la atención, se observa una profusión de planes de inversión que no son vinculantes y que se van superponiendo unos a otros en el tiempo, por lo que es común observar que existen muchos proyectos que se vuelven a poner una y otra vez en los diferentes planes de inversión sin existir antes un proceso de retroalimentación desde los proyectos que sí se llevaron a cabo y los nuevos planes de inversión. Tampoco se observaron indicadores de rendiciones de cuentas que les permitan a la ciudadanía hacer un seguimiento a estos planes. Por su parte, a nivel municipal, se observó que la mayoría de los planes de desarrollo comunal, los pladecos, que se analizaron en particular para las regiones de Ñugla y Araucanía, estos se encontraban desactualizados, no contenían planes de inversión con metas e indicadores que permitieran hacer un seguimiento efectivo de estos planes. En particular, se observaron claras diferencias entre los municipios capitales de la región, que en general muestran mayor fortaleza en su proceso de planificación en comparación con los municipios pequeños o medianos, donde las planes de inversión son casi inexistentes. En el caso de estos últimos municipios, se observó además una débil estructura institucional, una falta de capacidad para la formación de proyectos de amplio presupuesto e impacto. La siguiente. Ahora bien, en la etapa de formulación y evaluación de los proyectos, se observaron varias señales de alarma en el DECNOT. La primera que nos llamó la atención fue la inclinación paulatina y constante que se observó a nivel nacional en la actividad general de la formulación de iniciativas de inversión en el marco del SNI. Lo que se ve tanto en el número de iniciativas de inversión que se tramitaron en el SNI, que es el gráfico hacia izquierda, como en los montos globales involucrados, que es lo que ustedes ven en su gráfico a mano derecha. Lo que se obtuvo, como ya Eduardo lo mencionó, del análisis de los registros del Banco Integrado Proyectos para el periodo entre 2014 y 2018, que fue el periodo estudiado a fines del 2019 cuando se inició esta asistencia guía étnica del Banco Mundial. La siguiente. En este panorama de declinación general y considerando que los municipios son las entidades que formulan las iniciativas de inversión desde las regiones, observamos que en este periodo los municipios ingresaron al SNI un mayor número de iniciativas que los ministerios nacionales y sus servicios relacionados, lo que pueden ver ustedes en la tabla a su izquierda. Sin embargo, llama la atención y preocupa lo que pueden ver en el gráfico de la mano derecha que el tamaño o monto de esta iniciativa de inversión regional fue de menos de la mitad de la que presentaron los ministerios, alcanzando a los 1.052 millones de pesos versus los 2.700 que muestran los ministerios. Y por supuesto muy por sobre abajo lo que muestran las empresas públicas. La siguiente. Ahora bien, si dentro de la actividad de la formulación de parte de los municipios hacemos la distinción entre las diferentes regiones, se observa en el gráfico a la izquierda que las regiones de las áreas metropolitanas son las que observaron una mayor actividad, tales como Valparaíso, Metropolitana y la región de Aguilio Bio, lo que, bueno, es bastante lógico porque son estas regiones las que concentran un mayor porcentaje de la población. Sin embargo, cuando observamos los montos o el tamaño de los proyectos a mano izquierda que formularon los municipios de las distintas regiones, se puede observar que resulta llamativo la disparidad del monto o tamaño promedio de la iniciativa si se compara a las diferentes regiones. Como ya dijimos, el promedio era ya bastante bajo, que es lo que marca la línea roja, pero tenemos regiones como Tarapacá, Nubli y Magallanes, que no solo levantaron un número mucho menor de iniciativas, sino que además el monto de estas fue bastante menor al promedio. La siguiente. Ahora bien, hasta ahora solo hemos hablado del número y los montos de las iniciativas a nivel general y a nivel regional que se ingresaron al SNI, pero ¿cómo les fue en su tramitación? Al respecto, lo primero que nos llamó la atención fue la tendencia declinante en la tasa de aprobación de las iniciativas a nivel nacional. Es decir, la iniciativa es que alcanzaron una recomendación satisfactoria por el famoso RS, que en el año 2014 alcanzaron un 61%, como ven en el gráfico a la izquierda, y que ya en el 2018 fue de solo un 50%. Sin embargo, y lo que observan en el gráfico a mano izquierda, dentro de este panorama general, nos llamó aún más la atención las cifras que indican que los municipios mostraron en este periodo una tasa de aprobación de solo un 43% de las iniciativas que se presentaron en el INSEI, lo que es bastante menor a la que exhibieron los ministerios y empresas públicas en el periodo, que alcanzaron un 71% y un 79% respectivamente. Y frente a este último número, que muestra, observamos que la realidad de los municipios entre las regiones es bastante dispara. Observamos que dentro de este promedio del 43% que marca la línea roja, existen regiones cuyos municipios tuvieron tasos de aprobación aún mucho menores, en torno al 30%, como se observa en las regiones de Antofagasta, Metropolitana, Ojiguis, Ñuble y Bío Bío, y que se observa que solo una región en la región de los ríos mostró una tasa de aprobación similar a lo que exhibieron los ministerios en el mismo periodo. Un aspecto muy llamativo que da cuenta de la mayor dificultad que enfrentaron los municipios a la hora de formular la iniciativa de inversión y que vemos reflejado en el gráfico a la izquierda, es que aquellas iniciativas que sí obtuvieron FURS, es decir, que sí fueron aprobados, que recordemos con un 43% del total de iniciativas que se presentaron por parte de los municipios. Estas iniciativas demoraron 81 días en promedio desde que ingresaron a la SNI hasta que obtuvieron su aprobación, lo que es un plazo 31% superior al que demoraron las iniciativas que se tramitaron por parte de los ministerios. Sin embargo, como se ve en el gráfico a la izquierda, perdón, a la derecha, si vemos la realidad de cada región, se observa que hay algunas regiones cuyas iniciativas de inversión municipales demoraron en obtener su aprobación en un plazo incluso bastante superior a estos 81 días, como se observa en las regiones de Ñuble, Bío Bío, Metropolitana, Aysén y Arica. Además de las señales de ineficiencia en la formulación de iniciativas de inversión vistas en las gráficas anteriores, existen otros antecentes relevantes que nos pueden estar explicando lo que nos están mostrando los datos. El primero es que parece que existe una opinión generalizada, que existe una falta de metodologías de formulación y evaluación oficiales de parte del MDS para nuevas tipologías de proyectos integrales que son cada vez más comunes y recurrentes en las regiones, como por ejemplo proyectos de infraestructura vial que incluyen áreas verdes o proyectos de vivienda que incluyen vivienda y electrificación, etc. Muchos otros también. Lo que lleva a que estos proyectos deban amoldarse o ajustarse a la metodología existente o bien presentar proyectos separados cuando el objetivo se da en su conjunto, lo que dificulta y alarga la etapa de formulación de estos proyectos. En segundo lugar, también existe una voz generalizada desde las regiones que reclama que bajo el estándar actual de las metodologías del MDS, resulta muy difícil formular y que se han aprobado los proyectos de inversión pública en zonas especiales o de rezago que tienen poca densidad poblacional. Frente a esto, han surgido varias normativas que son más bien de parche y que han tratado de minimizar el rol del MDS, lo que a nuestro entender debilita el sistema más que ayudar a formular mejores proyectos en lo que se requiere. Por otra parte, si bien la formulación y evaluación para la gran mayoría de los proyectos se soporta en las metodologías y procesos del SNI, lo que consideramos positivo, de todas formas existe un número no despreciable de proyectos que se, en las regiones que se financian con transferencias, por ejemplo, desde la subdere o del Ministerio sectoriales que se evalúan y revisan por otras instituciones siguiendo pautas y criterios muy distintos y que además deben ser tramitadas en plataformas que no se encuentran integradas. Esto pone más dificultad a los formuladores de proyectos, particularmente los municipios más pequeños y con menos recursos y que además finalmente no permite tener una visión integral de la inversión regional que permita gestionarla de mejor forma. Por último, si bien todos los proyectos municipales pasan por un proceso de preadmisibilidad en el gobierno regional para luego ser aprobados, aprobados y aprobados con intanzas externas a la región dependiendo de la fuente de financiación o sea, si sea subdere o el MDS, nos llama la atención el escaso acompañamiento técnico que se observó de parte de los Fores a los municipios en la etapa de revisión de las observaciones que se le merece a los proyectos formulados, particularmente a los municipios más pequeños y medianos que a menudo que reciben muchos comentarios de parte para sus proyectos no tienen mayor apoyo técnico para resolverlos bien y a tiempo, retrasando así los plazos de aprobación de los proyectos. Por último, pudimos observar que la formulación de nuevos proyectos no contempla de manera verificable la retroalimentación desde la evaluación de los supuestos que se hayan realizado sobre proyectos similares. Ahora bien, en el caso de la asignación de recursos de presupuesto a los recursos públicos, nos parece que existe un problema de deficiencia importante en el proceso de selección de proyectos que conforman el anteproyecto regional de inversión, el llamado ARI. Pudimos constatar que no se siguen procedimientos ni pautas uniformes establecidas, sino que es realizada por los ministerios y los gobiernos regionales de maneras muy distintas, sin un marco de priorización uniforme que sea basado en criterios formales y públicos. Así, en el caso particular de la selección de los proyectos municipales que son incluidos en el ARI y después en el PROBIR, se realiza en base a las prioridades presupuestarias del BORE, con poco más que en de negociación de parte de los municipios, particularmente de aquellos de menor tamaño. Se observa además que el ARI, que anualmente presenta al intendente a los consejos regionales para su aprobación, se hace con información agregada de los puntos de inversión, sin incluir metas, productos, plazos, ni indicadores medibles que los liguen, por ejemplo, a la estrategia de desarrollo regional. Esta falta de transparencia y claridad respecto de los criterios con los cuales se seleccionan los proyectos que conforman estas carteras de inversión. También da pie a que estos se construyen sin tener en consideración algunos de los instrumentos de planificación municipal, los pladecos, afectando el financiamiento de algunos proyectos municipales, particularmente, nuevamente, de los municipios más pequeños. Por último, la gestión de carácter anual que tiene el presupuesto de inversión del FNR, afecta fuertemente a los municipios que dependen de las fuentes de financiación externa, los que tienen escasas de probabilidad de levantar proyectos realmente relevantes para su territorio, especialmente por la dificultad y la demora que conllevan los procesos contractuales de los proyectos de inversión. Respecto de la etapa de ejecución o implementación de los proyectos de inversión, se observó que se realiza un buen seguimiento financiero de los mismos a través del sistema para la gestión financiera del Estado, el SICFE, que maneja la dirección de presupuestos del Ministerio de Ciencias. Sin embargo, observamos que no ocurre lo mismo con el seguimiento del avance físico de los proyectos, el cual, si bien está requerido en la normativa, solo algunas entidades lo reportan en el Banco Integrado de Proyectos, recayendo finalmente el seguimiento del avance físico de los proyectos en manos de sus propios ejecutores o solo en un funcionario que lleva el reporte muchas veces de manera manual, lo que sucede en proyectos formulados tanto a nivel nacional como regional y municipal. El GOR en particular realiza el seguimiento del propil y la ejecución de las obras de manera presencial, registrando la información principalmente de manera manual y para ello se debe recurrir a muchas fuentes de información externa que no permiten tener una visión global. Así, en la práctica no existe un módulo centralizado ni integrado que permita supervisar de manera integral el grado de avance de la ejecución de la cartera de proyectos de inversión. Y llama la atención esta dispersión de la información en el seguimiento de la ejecución de los proyectos existiendo el BIP el cual es una poderosa plataforma que empieza a ser utilizada para hacer seguimiento de los proyectos de inversión de manera integral y centralizada y que consideramos está siendo subutilizada y tiene un gran potencial. En el caso de los municipios nos llamó la atención que esto solo lleva en el control de la ejecución de los proyectos que ellos mismos han licitado pero no participan ni son considerados en el seguimiento de los proyectos que otras entidades públicas ejecutan en su propio territorio. A menos que se llegue a un acuerdo con dicha entidad en lo que no siempre están dispuestas a ello. Así encontramos casos donde las integridades locales de un municipio tienen poco o nada de voz y tampoco tienen información a la hora de ver ejecutarse proyectos de tamaño relevante en sus localidades por parte de los ministerios o servicios relacionados perdiendo una gran oportunidad de integrar a las comunidades que pueden aportar desde sus conocimientos. Ahora bien respecto de los resultados que se evidencian de la ejecución de los proyectos de inversión observamos una señal muy positiva en que el aumento de los costos de estos proyectos durante su ejecución se encuentran mayoritariamente dentro de arrancos razonables. De los procesos de evaluaciones post de corto plazo que año a año realiza el MDS a una muestra estratégica de proyectos de inversión se tiene que ver una muestra de más de 1.200 proyectos analizados el porcentaje de estos varios postos de ejecución efectivo versus el planeado o recomendado dentro del rango aceptable de más o menos 10% el porcentaje de estos proyectos fue por lejos la mayoría entre un 70 y un 75% lo que resulta muy positivo. Sin embargo y viene la otra lámina respecto del plazo que finalmente demoraron los mismos proyectos en ejecutarse se observó con preocupación que la gran mayoría sobrepasó de manera muy significativa los plazos inicialmente presupuestados lo que lleva a que finalmente la tasa de rentabilidad exposta de estos proyectos sea más bajada respecto a lo planificado. Por ejemplo en el caso particular de los proyectos financiados con el FNR que aparece en la gráfica a la izquierda el 46% de estos sobrepasó más de un 100% de los plazos proyectos en sustitución y que en un 18% lo utilizó en rango entre 50% y 100% y sin duda es un tema que requiere revisarse. En la lámina siguiente vemos que en relación a la etapa de retroalimentación de los proyectos si bien dentro del contexto de Latinoamérica el Sistema Nacional de Inversiones en Chile es el que tiene más adelantado su proceso de evaluación exposo para los proyectos de inversión pública de todas maneras nos parece que hay problemas que son evidentes el primero de ellos es que este proceso se realiza solo en una muestra estratégica que alcanza el 20% de los proyectos y la selección de esta muestra además parece ser un poco arbitraria y solo se realiza desde el nivel central por lo que de los subresultados no se pueden inferir conclusiones que sean robustas estadísticamente también también se contactó que los gobiernos regionales solo se encuentran marginalmente involucrados en estos procesos de evaluación exposo que realiza el MDS los cuales se llevan a cabo fundamentalmente con apoyo e involucramiento de los municipios tampoco se observó que los gobiernos regionales y los municipios tuvieran algún acceso al proceso algún perdón tuvieran algún proceso de relatrimantización propio o establecido en el SEI en este sentido estos informes de evaluación exposo no se ocupan para realotramentar la formulación de nuevos proyectos y consideramos que estos informes tienen muy buen contenido y por lo tanto están siendo desaprovechados para mejorar la calidad de la formulación de los nuevos proyectos sacando lecciones de la evaluación exposa ahora respecto a las áreas que son transversales a todas las etapas de ciclo de gestión de la inversión pública a nivel regional también detectamos algunos efectos deficitarios de los cuales vamos a mencionar solo lo que nos parecen de mayor preocupación primero los recursos humanos de los equipos ligados a los proyectos de inversión de los gobiernos regionales parecen ser insuficientes al menos en las regiones que analizamos además a nivel municipal se contrataron diferencias significativas entre los municipios que son capitales regionales que ya cuentan con personal suficiente y con expertiz contrario a lo que sucede con los municipios de menor tamaño en tercer lugar en el ámbito de las plataformas de gestión de los precios de inversión se observa que los gobiernos regionales utilizan el banco integrado de proyectos y la plataforma Chile indica para la gestión de sus inversiones públicas pero como hemos visto y ya mencionamos el banco integrado de proyectos está siendo sumamente subutilizado el problema el problema que vemos es que dichos sistemas no están integrados o bien son insuficientes para realizar dichas gestiones por lo que los gobiernos deben recurrir por el seguimiento de los proyectos a variados sistemas externos que no están integrados y que no son abiertos al público en general a nivel municipal en tanto observamos que si bien todos los municipios cuentan con el banco integrado de proyectos donde registran la formulación y evaluación de los proyectos que luego remiten a los gobiernos y al MDS falta una solución informática para las demás etapas es decir para el seguimiento a la institución y operación además de la información de la evaluación y por supuesto esta no está integrada con los otros niveles de gobierno en cuarto lugar respecto de la transparencia o acceso de la ciudadanía a la información de los proyectos observamos a través de los sitios web de los gobiernos que si bien existe acceso a la información referente a los proyectos de inversión a través de los links que se publican y que permiten de ahí acceder a las diferentes plataformas esta información no es necesariamente de fácil acceso y comprensión para el ciudadano común y muchas veces es incompleta o es insuficiente en suma todos los problemas que hemos mencionado más otros que se mencionan en detalle los informes que desarrollan en esta asistencia técnica son para nosotros llamados de alerta de que es necesario llevar a cabo cambios de variedad de íntole y profundidad para fortalecer el sistema de inversión pública a nivel subnacional en los instrumentos de diagnóstico que se utilizaron se pudo llevar y se hizo una calificación graduada de los déficits que se encontraron y en base a ello se priorizó y se elaboró la propuesta de estrategia cuyos principales elementos les vamos a exponer a continuación pero antes de entrar en detalle en la estrategia dejen mencionarles las visiones sobre las cuales se construyó a partir de todas las entrevistas que se sustituyeron durante la asistencia técnica los diagnósticos que se elaboraron las experiencias internacionales que se revisaron y particularmente los talleres nacionales de planificación estratégica se construyó una visión conjunta de largo plazo con los gobiernos regionales de Ñugle y Araucanía y también con la subterre los que serían ser los pilares de la inversión pública fortalecida en Chile el primer pilar se refiere a la planificación vinculante la que debe ser de largo plazo enfocada a potenciar las condiciones particulares de las regiones en base a brechas económicas y de infraestructuras de los propios territorios que tengan metas e indicadores para el seguimiento y evaluación como paso previo a la aprobación de nuevos planes en segunda instancia se requiere una mayor coordinación y articulación entre las entidades nacionales las regionales y las municipales para la planificación desde los territorios para la gestión de los procesos de inversión y para el fortalecimiento de las capacidades de los equipos técnicos otro pilar hace referencia a una mayor participación de la sociedad civil que incluye universidades agrupaciones sectores privados etcétera y que involucre todas las etapas de los proyectos desde el adaptamiento de la planificación hasta el seguimiento de los proyectos en su discusión y en su puesta en operación también se debe contar con una integración de tecnologías y plataformas comunes que faciliten una planificación sustentada en datos objetivos y que faciliten la gestión y uniformidad de los procesos requeridos promoviendo que los sistemas que ya existen interactúen entre ellos y se potencie su utilidad otro pilar fundamental se refiere al fortalecimiento del equipo técnico a través del apoyo a la profesionalización de esto con reforzamiento de las capacitaciones con establecimientos de estándares de funciones y roles con disponibilidad de herramientas tecnológicas y con la mantención del apoyo que tiene la subterránea en los municipios más pequeños todo con el objeto que excita en capacidad para levantar proyectos que tengan mayor impacto sobre la comunidad además se deben integrar todas las etapas de los proyectos ya que hoy en día la etapa de formulación se presenta como la más desarrollada pero falta reforzar las etapas de planificación que es previa a la formulación de los proyectos la etapa de seguimiento físico y el empleo de las recomendaciones de la evaluación para formular mejores proyectos las cuales deberían tener una mayor vinculación entre ellas por último un pilar fundamental es el reforzamiento de la institucionalidad para la inversión que permite esta mejor coordinación de los procesos de planificación que permita tener una visión integral de la gestión de la iniciativa y que promueva estándares homogéneos de los procesos el marco legal la potencialización de las herramientas tecnológicas entre otras variantes y un poco antes nuevamente antes de entrar a los detalles de la estrategia y la visión del futuro que le queremos plantear resulta imprescindible destacar un planteamiento central que como equipo consultor del banco tuvimos a la base de construcción de esta estrategia la estrategia parte de la base que la inversión pública se construye a partir de las necesidades de cada territorio de cada región y de cada municipio que por lo tanto requiere coordinación de todos los actores que intervienen en estos territorios en todas las etapas de los proyectos ya sea en la planificación en la formulación durante la ejecución y el seguimiento de los proyectos esto conlleva entonces una construcción de procesos de normas en fin la construcción de una institucionalidad pública que promueva facilite y haga efectiva esta coordinación de todos los actores que intervienen en los territorios ya sean estos actores de nivel nacional regional o municipal por cierto esta coordinación de actores y procesos debe estar fuertemente apoyada en el uso de tecnologías de información disponible lección que por lo más se ha debido aprender de manera urgente a consecuencia de la pandemia de COVID-19 es en esta coordinación donde radica centralmente el fortalecimiento de la inversión pública y el hacer efectivos los beneficios que esta conlleva para la ciudadanía para ello es claro que como requisito inicial se necesita una voluntad política de todos los actores que intervienen en el territorio para proponer esta coordinación la que debe partir de una visión realista de la actual institucionalidad que rige estos procesos pero también considerando el proceso que siente descentralización en el que se encuentra encaminada actualmente Chile sin embargo en el marco de la descentralización muchas de las propuestas que aquí se rigen pueden ser abordadas desde ya y luego eso lo vamos a ir viendo en las propuestas que les vamos a ir mencionando bueno y ahora vamos aventándonos a las propuestas y a esta mirada de futuro que les queremos proponer para llevar a cabo estas visiones de fortalecimiento de inversión regional pública regional esta asistencia desarrolló una estrategia integral que se presenta como una orientación o visión de largo plazo concreta para un sistema de gestión de la inversión pública fortalecido para todo el ciclo de la gestión de los proyectos es decir para todas las etapas pero además propone un camino o hoja de ruta para alcanzar esta inversión de largo plazo vista de manera conjunta y articulada junto con la propuesta que se hace para cada etapa del siglo la estrategia además plantea propuestas para áreas que son transversales a todas las etapas de los proyectos como son los procesos de gestión el fortalecimiento de los recursos humanos y el fortalecimiento de los recursos tecnológicos teniendo en cuenta este planteamiento mencionado de visión de largo plazo y hoja de ruta hoja de ruta entendida como opciones de corto plazo y mediano plazo la forma estructural de la estrategia se basó que para cada etapa y para cada área transversal se definió primero un objetivo general de la intervención para cada una de ellas y se pregunta en términos generales qué líneas de acción ya sean paralelas o complementarias se debe llevar a cabo para cumplir ese objetivo específico y que en definitiva transforma esta visión específica de largo plazo luego de ello se diseñó una hoja de ruta para cada línea de acción que consiste en establecer acciones concretas de corto plazo mediano plazo y largo plazo que permitan llegar a esta visión de largo plazo que cumpla con el objetivo que se planteó para esa línea de acción en cada una de las acciones que se proponen acciones de corto mediano y largo plazo la estrategia busca responder qué es lo que se debe hacer cuándo o qué secuencia se debe hacer y quiénes deben hacerlo y en qué rol en los formas que van a tener a su exposición podrán ver que en cada línea de acción la visión de largo plazo a la que se llega se materializa finalmente en una especie de caja de herramientas como le hemos llamado que es que son están conformadas por normas metodologías sistemas de gestión de proceso instrumentos formáticos o entre otros para armar esta hoja de ruta las líneas de acción también se presentan en forma priorizada en cada etapa del ciclo de gestión de la inversión de acuerdo con la urgencia que se estima que deben llevarse a cabo estas acciones obviamente según los distintos elementos que nos entregó el diagnóstico bueno vamos a ver contenido para la etapa de planificación el objetivo central de la estrategia es poder contar con una metodología estándar y una institucionalidad que permita una planificación de mediano y largo plazo para la inversión pública con enfoque en los territorios y queremos recalcar que a institucionalidad nos llamamos entidades procesos normativas etcétera esta metodología que planteamos debe estar basada y dirigida a resolver brechas de infraestructuras y servicios que debe integrar todos los instrumentos de planificación territorial y sectoral debe además ser vinculante y orientar posteriormente todos los esfuerzos humanos y de recursos públicos requeridos tanto a nivel regional como central para concretar los proyectos de inversión y los ejercicios anuales de presupuestación de las carteras de inversión para ello se propone una metodología de distribución de criterios técnicos para priorización de brechas de infraestructura y servicios en los territorios y que luego esta priorización sea el criterio técnico básico para conformar planes de inversión regional de mediano y largo plazo junto con otros con los otros instrumentos de planificación territorial también se propone una metodología que permite integrar y vincular los diferentes instrumentos de planificación territorial que son de los tres niveles de gobierno junto con la planificación sectorial de los ministerios con un enfoque sobre el territorio por último se propone una nueva institucionalidad a nivel central que coordine la elaboración de estos planes para la inversión pública de manera que se logre la vinculación de los tres niveles de gobierno y la planificación sectorial para la etapa de formulación el objetivo central de la estrategia es fortalecer la formulación y evaluación de los proyectos de inversión pública a través de varias líneas de acción las cuales pueden ir en paralelo o desarrollarse de forma complementaria en primer lugar se propone un camino para elaborar nuevas metodologías de formulación y evaluación social para estas nuevas tipologías de proyectos integrales que son más relevantes y frecuentes a nivel de la región y también para los proyectos donde actualmente existen indefiniciones metodológicas que dificultan su formulación desde la región también también se propone también se propone una línea de acción que busca promover una mayor homogeneización y simplificación de las estructuras de metodologías de formulación que tiene el SNI de manera que se facilite la comprensión y la aplicación de ésta por parte de los equipos formuladores de proyectos de los municipios y los gobiernos regionales junto con ello se plantea una propuesta para implementar como un estándar requerido el uso de las metodologías del MS para la formulación y evaluación de toda la iniciativa de inversión municipales particularmente para aquellas cuyas ejecuciones financiadas con los recursos del FNDR se proponen acciones además encaminadas a darle una mayor discusión a la información relacionada a la gestión de las iniciativas de los proyectos que formulan los municipios y que ingresan al MSI para su producción de tal forma que esta información de gestión sea útil para gestionar mejorar y agilizar los procesos de tramitación de las iniciativas de información perdón inversión municipales esta información está disponible ya que utilizarle y darle valor para que ayuden a una mejor gestión también en temas de mejoras de gestión se propone una nueva normativa que regule los casos de respuesta de tramitación de las iniciativas dentro del SNI y del Banco Integrado Proyecto de manera de asegurar la pertinencia de la información de los proyectos que se encuentran registrados en el Banco Integrado Proyecto y el correcto uso de esta plataforma a la vez de incentivar que los formuladores de los proyectos realicen una tramitación correcta oportuna y eficaz de la iniciativa de inversión se propone además una línea de acción que busca fortalecer facilitar y ampliar el acceso general de la información de los proyectos que se evalúan dentro del marco del SNI durante y después de la tramitación de la iniciativa en el MS como una forma de imprimir mayor disciplina a los formuladores ante un posible control de la ciudadanía para esto se hacen propuestas prácticas en relación del acceso a la información al Banco Integrado Proyecto y también propuestas normativas de variedad de íntoles que permitan acceder a la ciudadanía a esta información el detalle de esto lo podemos ver en los informes en el ámbito de los equipos técnicos y las personas la anterior por favor se propone una línea de acción que lleve a profundizar la asistencia técnica a los formuladores de proyectos en los municipios mediante el fortalecimiento de los programas que actualmente existen como el programa de acciones concurrentes de la SOTERE y el establecimiento de una metodología estándar que permita que los JORES puedan implementar programas de inversión dedicados específicamente para asistir técnicamente a los formuladores de los municipios haciendo uso de los recursos del fondo del FNR paralelamente se proponen líneas de acción que conducen a estimular y fortalecer las asociaciones municipales con personalidad jurídica que permitan conformar sinergias que potencien los proyectos de inversión con visión supramunicipal y que permitan promover cuentas de financiamiento específicas para implementar proyectos en conjunto por último se propone una línea de acción que busca fortalecer y complementar las capacidades municipales para la formulación de proyectos específicos que sean de impacto comunal o intercomunal mediante el apoyo de la KM sector privado ya sea a través de consultoría producción promoción procesamiento de datos guatra que se establezcan en el marco de la nueva ley 21.074 sobre convenios de programación territorial la siguiente que se refiere a la conformación anual de los presupuestos de inversión el objetivo de la estrategia es poder contar con un presupuesto de inversión anual de las regiones tanto con recursos regionales como sectoriales basada en perteros de proyectos que sean previamente aprobados en su tapa de formulación de acuerdo a una priorización técnica ligada a planes de inversión de mediano y largo plazo para ello la primera línea de acción de la estrategia conduce a la elaboración de una metodología estándar para la conformación anual de este proyecto regional de inversión cuestión que ya entendemos está bastante avanzada con una cooperación técnica que encargó la subterrea al BID sin embargo queremos destacar que nuestra propuesta es que dicha metodología se base principalmente en criterios de priorización de carácter técnico ligada a los planes de inversión de mediano y largo plazo que también pero que obviamente tiene que recoger criterios de política y otros relevantes para conformar y que se conforme con proyectos que ya tengan un RS como visión de largo plazo y que permita asegurar el inicio y la ejecución de esos proyectos durante el periodo presupuestal al tener ya una aprobación otra línea de acción propuesta conduce a promover el uso sostenible de los convenios de programación entre las regiones de nivel nacional así como con los municipios de acuerdo con lo que establece la ley 21.074 con el objeto de impulsar y complementar los esfuerzos técnicos y financieros entre las regiones los municipios y los ministerios para llevar a cabo proyectos oficiales de interés regional la propuesta también busca impulsar presupuestos multianuales para la inversión pública financiada con recursos regionales permitiendo una visión integral de las soluciones por brindar además de eliminar trámites anuales ante la dirección de propuestos que aseguren la pertenencia y la ejecución de las industrias por último la estrategia propone una línea de acción tendiente a fortalecer las actuales acciones de apoyo técnico que realiza la subdere a los miembros de los consejos regionales de manera que estos pueden tomar decisiones más informadas a la hora de aprobar las carteras de inversión y su presupuesto en todas estas acciones la estrategia propone una participación muy activa y conjunto de la subdere y los gobiernos regionales con la concurrencia también de otros doctores relevantes como la dirección de presupuesto respecto a la etapa de seguimiento en la ejecución de los proyectos la propuesta más relevante que aborda la estrategia es la implementación dentro del banco del integrado proyecto del llamado indicadores de seguimiento de los proyectos en su etapa ejecución donde jugará un rol muy relevante el ministerio de desarrollo y social y los sectores pero en cuya puesta en marcha e implementación definitiva tendrán un rol clave los organismos ejecutores entre ellos los gobiernos regionales y los municipios el objetivo de este banco de seguimiento de proyectos o los indicadores de seguimiento de proyectos dentro del banco integrado de proyectos es el fortalecimiento del seguimiento físico de los proyectos a través de indicadores cuantitativos y cualitativos que incluyan además la participación ciudadana en vínculo con el seguimiento financiero que ya se hace a través de una automatización en el banco integrado de proyectos cuya información centralizada permitirá una mejor gestión y visualización de los proyectos en esta etapa que como ya mencionamos está sumamente desintegrada junto a ello la estrategia propone una línea de acción que busca implementar en las entidades regionales tanto formuladoras como financieras una cultura de rendición de cuentas ante las autoridades y ante la ciudadanía respecto de la marcha de ejecución de los proyectos de inversión en la región se propone que en primera instancia esto se implemente de manera manual pero luego cuando ya este informe automatizado este indicador de seguimiento de la ejecución estos informes se hagan de manera bastante automática también se desarrolla una línea de acción que busca promover el establecimiento de una instancia de coordinación obligatoria entre los gores de los municipios y los ministerios para realizar un seguimiento conjunto durante la ejecución de los proyectos que realizan los ministerios en los territorios con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad de la ejecución de estos proyectos y la apropiación de los beneficios desde la región se busca que esta coordinación vaya más allá de hacer un seguimiento global de la ejecución presupuestaria del propio regional sino que involucre una retroalimentación mucho más activa de las instituciones gubernamentales y la ciudadanía en el territorio donde se ejecuten estos proyectos junto con ello en la propuesta también se desarrolla una línea de acción que conduce a promover una mayor transparencia activa de parte de los municipios durante la ejecución de las carteras de proyectos regionales con el objetivo de que exista un mayor control ciudadano sobre la ejecución de los proyectos en un trabando que es conjunto entre la contraloría los gobiernos regionales y las subteres en la estrategia se propone además la conformación de pliegos tipo pliegos de licitación tipo para la licitación de los proyectos de infraestructura por parte de los municipios y los gobiernos regionales con el fin de facilitar y potenciar la transparencia y la competencia en estos procesos que se traduzca finalmente en una mayor eficiencia del gasto de los recursos públicos en esta misma línea se propone además la elaboración e implementación de una guía metodológica que sea bien simple que apoya a los formuladores de proyectos en los municipios y los gobiernos en los procesos de licitación de los proyectos en las regiones con el objeto de facilitar orientar agilizar estos procesos y promover una mayor transparencia y competencia en los mismos la característica de la propuesta de guía que se hace es que tiene que tener un enfoque práctico enfocado a evitar los errores más comunes que se observan en estos procesos y que afectan en último término la eficiencia del gasto público para la etapa de operación el objetivo central de la estrategia es configurar un seguimiento sistemático de los beneficios y costos de los proyectos en esta etapa de operación que es cuando finalmente se observan los impactos en la población considerando que este seguimiento hoy día en la actualidad no existe en lo absoluto la principal propuesta de la estrategia radica en la creación de un set de indicadores que estarían disponibles en el banco de proyectos que den cuenta del uso de los insumos las técnicas los instrumentos etcétera para un buen funcionamiento esperado y que detallen los verdaderos y principales costos de operación y mantención de los proyectos con el fin de fortalecer la transferencia y el control de la presupuestación que se hace durante esta etapa la que hoy día se hace bastante a ciega y de manera bastante estimativa se propone además la creación de un instrumento simple para los municipios que permita dimensionar el impacto que tendrán en sus futuros presupuestos operacionales los nuevos proyectos que ellos cuando se formulan los nuevos proyectos y se pide financiación al FNR con el fin de que se promueva una mayor sostenibilidad financiera de los proyectos durante su etapa de operación sumado a esto la estrategia además propone una línea de acción encaminada a establecer mecanismos de rendiciones de cuenta de parte de las autoridades regionales hacia la ciudadanía respecto del funcionamiento y operación de los proyectos tanto en referencia a los costos como implica su funcionamiento como a la población que está siendo efectivamente beneficiada por los proyectos por último se propone integrar al CIF en el proceso de conformación y mantenimiento de los inventarios de activos no financieros que resultan de los proyectos de inversión inventarios que hoy día no están siendo bien rechazados y que permiten gestionar de manera adecuada estos activos hoy día no se sabe el grado de apreciación con que están los activos por lo tanto no se sabe cuándo se deben de reponer oportunamente por lo tanto tener esta integración ayudaría a tener un acceso más oportuno de cuándo de cuándo llevar a cabo acciones de mantenimiento o reemplazo de estos activos para la etapa retroalimentación el objetivo de la estrategia es poder promover y potenciar la función que deben tener los actuales procesos de evaluación expós de los proyectos más algunos nuevos procesos que se proponen como instrumentos de retroalimentación y aprendizaje para todo el ciclo de gestión de la inversión pública en la región se proponen acciones encaminadas a establecer nuevos requerimientos en las metodologías de formulación de proyectos del SNI que permita verificar y exigir la retroalimentación de los nuevos proyectos que se formulan con evaluaciones y lecciones aprendidas de proyectos similares que se hayan ejecutado en el pasado o sea obligar a que se revise la evaluación expós y que se alimente la formulación de nuevos proyectos cabe recordar que la mayoría de los proyectos que ya dijimos que ingresan al SNI son formulados por los municipios por lo que se espera que la implementación de esta medida fortalezca a los municipios y en eso van a jugar un rol clave por otra parte se propone generar una nueva tipología de cierre de proyectos en el marco del SNI con el objeto de portar con una información simple que note los aspectos más centrales de ejecución de los proyectos una vez que ellos hayan finalizado como votos metas plazos y productos pero que se aplique a todo el universo de proyectos que hayan sido que hayan culminado recientemente su ejecución con el tiempo se proyecta que este informe pueda ser automatizado cuando el set de indicadores de seguimiento de ejecución de estos indicadores de ejecución que se encuentran operando sin embargo la propuesta más urgente de la estrategia para esta etapa del ciclo de gestión de los proyectos es establecer un mecanismo de coordinación que no existe hoy día entre el MDS y las regiones para llevar a cabo los procesos de evaluación exposta que permitan asegurar la pertenencia y transparencia que deben tener estos procesos para los objetivos intereses propios y aprendizajes de las inversiones de los equipos de inversión de la región recuerda que dijimos que hoy día estos proyectos se evalúan pero se deciden a qué proyectos sean de manera centralizada ahora respecto de las áreas que atraviesan todos los ciclos de los proyectos y en particular respecto a los procesos transversales de gestión de la inversión pública se propone primero conformar un sistema de gestión de calidad para los procesos que involucran todo el ciclo de inversión pública en la región lo que supone establecer estándares uniformidades de proceso con definición de actores responsables grupos de información definidos etcétera de manera que todos los involucrados los conozcan y los puedan implementar en los tiempos definidos y con los instrumentos operativos que se diseñan para ese fin además de ello se hace una propuesta para realizar ajustes a los actuales procesos de modificaciones presupuestarias del FNR con el fin de que se promueva una mayor facilitación una mayor rapidez y oportunidad en la tramitación de dichas modificaciones en las áreas de fortalecimiento de los recursos humanos de los equipos de inversión tanto de los gobiernos como de los municipios la estrategia propone varias líneas de acción que son complementarias donde varias de estas ya pueden ser implementadas directamente por parte de los gobiernos regionales la primera trata del fortalecimiento de los instrumentos de soporte con que cuentan los equipos de inversión particularmente aquellos que se dedican a formular y evaluar los proyectos de inversión que les permitan incrementar sus conocimientos capacidades y fortalezas para su desempeño a solo un modo ejemplo en esta línea se está proponiendo la creación de una guía rápida y simple para el entendimiento de toda la normativa social el ciclo de los proyectos públicos el desarrollo y una plataforma internet para el intercambio colaborativo abierto y incluido para todos los formadores de proyectos públicos en el país y una propuesta para evaluar y ajustar los actuales programas de capacitación del MDS y de las UTRES entre otros en la misma línea se propone un programa para fortalecer las competencias digitales de los profesionales que se desempeñan en los equipos de inversión de los gobiernos municipios para el manejo de los recursos informáticos necesarios para la formulación de proyectos y para la gestión la línea de acción está encaminada a articular el nuevo rol de los gobiernos que tendrá para respecto a brindar asistencia técnica y apoyo a la formulación de los proyectos municipales para la cual se propone un programa de capacitación específica para preparar profesionales de los equipos de los gobiernos para que realicen esa asistencia técnica en el futuro a los municipios con el objetivo de fortalecer el carácter técnico de los equipos de inversión en las regiones se propone además elaborar un modelo estándar para contratación de personal para los equipos técnicos de inversión a través de procesos estandarizados para la contratación de ellos que por un lado siga estándares técnicos que vayan más allá del tipo de profesionales técnicos que se necesitan sino que también se establezcan ciertas pruebas técnicas o similares de acuerdo con las características específicas que se requiere el rol y que por otro lado también sigan estándares de transparencia en los procesos además se propone una línea de acción encaminada a establecer niveles de desempeño para los equipos de inversión regionales tanto como el municipio que considere el establecimiento de funciones perfiles estándares para el equipo que sirve para la contratación de profesionales y que además orienten los procesos de mejora continua que incluye la capacitación que se requiere para mantener esos estados muy relacionados con lo anterior se propone la elaboración de tipologías de estructuras organizacionales deseables o ideales para los equipos de inversión considerando las funciones que deben desempeñar en específico la dimensión de las tareas que deben enfrentar entre otros aspectos de forma que estas tipologías orienten y permitan llevar a cabo modificaciones normativas que se requiere para la propia organización de los goles y los municipios finalmente se propone generar diferentes instancias de intercambio cooperación y asistencia técnica entre los equipos de inversión de los diferentes gobiernos regionales y con profesionales de otros países con el apoyo de la SUTERE y de la Agencia de Cooperación Internacional en suma bueno acá les he dado bastante contenido ya les comenté no pueden estamos ciertos que no pueden retener todo esto pero el detalle lo van a poder encontrar en los informes bastante detalle y van a ver la interrelación que existe entre todo esto la propuesta todas estas propuestas que les hemos contado son parte de 44 líneas de acción donde cada una tiene su propio objetivo en una visión complementaria e integral entre estas 44 líneas de acción que se traducen en 211 acciones concretas planteadas en esta área cada una de estas 216 acciones responden las 3 preguntas prácticas que ya les mencioné que son prácticas irrelevantes qué es lo que se debe hacer cómo se debe hacer cuándo se debe hacer y en qué secuencia y quién debe hacerlas la siguiente en estas acciones que propone la estrategia a ver estas acciones que propone la estrategia son representan desafíos que se deben enfrentar para avanzar en un fortalecimiento de la inversión regional y nacional y que ya les como ya les decía representan una visión del largo plazo pero con una hoja de ruta para poder alcanzar esa visión del largo plazo estos desafíos se presentan como una visión global e integrada del sistema completo de gestión de la inversión pública y reconoce la complejidad y la interacción de los diferentes actores públicos sobre la inversión pública territorial y que como ya dijimos requiere la coordinación de esto requiere una institucionalidad fuerte de recursos humanos capacitados y de plataformas tecnológicas que soporten este sistema de inversión pero sobre todo requiere unidad de voluntad de los diferentes actores reconocemos que esta es una propuesta de largo plazo y por lo mismo se plantea esta hoja de ruta de corto mediano y largo plazo algunas de estas acciones de corto calazo requieren discutiblemente la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno mientras otras pueden ser iniciadas desde ya en el corto plazo como muestra la lámina estos son todos los actores que de alguna u otra forma participan y interactúan sobre las acciones que les hemos planteado ahora como reflexión final permítanos decirlo que todas estas acciones y la participación o voluntad de ustedes para emprender este cambio no van a poder ser implementadas si no existe estabilización institucional y de política que sea firme urgente sobre todo de largo plazo porque la gran mayoría de estas acciones van a ver sus frutos en el futuro las instituciones fuertes que son claves para el desarrollo y crecimiento de la economía y de la sociedad en su conjunto no se construyen con una mirada de corto plazo esperamos sinceramente que esta propuesta de estrategia les haya sido les sea útil para orientar las acciones en el futuro pero esperamos que hoy ustedes se vayan de esta presentación con el sentido de urgencia e importancia pero también con el ánimo de que si es posible llevar a cabo adelante los cambios que se requieren para fortalecer el sistema de gestión de la inversión pública regional en Chile muchas gracias por su atención gracias Andrea por la presentación por poder clarificar y poder contarnos cuáles fueron las principales recomendaciones y también los principales análisis que pudieron obtener a partir del trabajo que realizó el Banco Mundial en la región de Ñuble y de la Araucanía así también queremos volver a reiterar nuestro agradecimiento a los equipos de Ñuble y de la Araucanía en todo este trabajo que fue un trabajo conjunto un trabajo que se levantó de forma bueno en especial y en particular en estas dos regiones así que también queríamos agradecer el trabajo y el apoyo constante tanto de la región de Ñuble como de la región de la Araucanía y para también tener mayor detalle y poder conocer cuáles son las apreciaciones propiamente tal desde las regiones de poder tener un poco una conversación que nos pueda guiar a cuáles son las apreciaciones que tienen desde el gobierno regional de la Araucanía desde el gobierno regional de Ñuble también desde como de la mirada de la SEDRE que se ha dado a la inversión pública regional los quiero dejar con la siguiente etapa de este conversatorio que es bueno específicamente valga la redundancia un conversatorio con los gobiernos regionales sobre la gestión pública de inversión en sus respectivas regiones para esta etapa va a moderar Eduardo Estrada con algunas preguntas que nos van a servir de guía para todo este proceso de conversación con las distintas regiones Eduardo bueno muchas gracias Geraldine y gracias de nuevo Andrea por esa exposición tan completa del trabajo de diagnóstico y de la propuesta de la estrategia de fortalecimiento de la inversión a nivel subnacional voy a desplegar en este momento simplemente para que sepan quienes nos acompañan en esta sesión queremos dar la bienvenida a los colegas de los gobiernos regionales de la Araucanía Atacama y Ñuble el señor Carlos Fuentes jefe de la división de presupuesto de inversión regional de la Araucanía Roberto González jefe del departamento de presupuesto del gobierno regional de Atacama Sandra Osorio jefe de la división de presupuesto de inversión regional del gobierno regional de Ñuble y así mismo por parte de la Subdere nos acompaña Juan Miranda jefe del departamento de gestión de inversiones regionales hemos preparado unas preguntas de guía y digamos simplemente anotar que la número 2 y la número 3 están orientadas directamente a los gobiernos regionales Juan de la Subdere nos puede también apoyar con la primera y lo que nos gustaría es digamos empezar con estas con estas tres preguntas y darle la oportunidad a Sandra Roberto Carlos y Juan de darnos sus apreciaciones y me gustaría tal vez comenzar comenzar con Sandra con la primera pregunta Sandra ¿qué consideras necesario mejorar para que la inversión regional permita un desarrollo armónico y equilibrado del conjunto del territorio regional ¿qué objetivos relevantes consideras que deba buscar dicha inversión? si tal vez podemos comenzar contigo Sandra y después le pasamos la palabra a los otros colegas mencionaba también Rodrigo al comienzo de esta sesión bueno digamos esos objetivos por ejemplo el Fondo Nacional de Desarrollo Regional entonces creo que es importante considerar justamente cómo la inversión regional puede lograr esos objetivos si empezamos contigo por favor bien buenos días a todas y a todos muchas gracias a bueno a Subteres estamos muy agradecidos como como gobierno regional por esta instancia al Banco Mundial por el completísimo diagnóstico este acompañamiento que nos hacen bueno Ñule es una región naciente es una región aún no se instala de forma completa por tanto de esto lo decía Andrea estamos con problemas de indicadores tanto en la formulación de iniciativas en el número de iniciativas como los bajos montos también bajos resultados de la evaluación también hay un hay un 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 aumento general esta iteración ¿verdad? entre preinversión y los municipios estamos nuestros indicadores son bastante bajos ahora estamos trabajando con la Universidad de Concepción precisamente para ir apalancando las problemáticas y el primer justamente con respecto a la a la pregunta con respecto a este desarrollo armónico creo que el primer paso y que todas las regiones lo están dando es esta nueva figura ¿verdad? del gobernador que esto permite una estabilidad ya no es de confianza del presidente esta figura por tanto ya no va a haber esta rotación que en muchos casos bueno en la Ucanía lo vimos en Nubles digo en Bio Bio en el en el gobierno anterior bueno todavía en realidad todavía estamos en el proceso pero cuatro o tres diferentes personas que tienen visiones distintas por tanto creo que este desarrollo armónico y equilibrado en primer lugar hoy día sí tenemos esa ventaja porque tenemos a un gobernador legítimamente electo ¿verdad? y que además hay una estructura hay un plan de trabajo y un plan de gobernanza bueno y en ese sentido de las cosas importantes creo que necesitamos como región levantar las brechas levantar las brechas de infraestructura y también de los servicios acá en Ñuble hay un tema importante que también se ha tocado y es el apoyo nuestro que deben tener los municipios Ñuble está conformado básicamente por su gran mayoría municipios rurales por lo tanto tiene necesariamente que haber un trabajo importante y también la gobernanza esta nueva forma de relacionarnos esta figura verdad de gobernador como un articulador un articulador con los municipios y de alguna manera ir plasmando la hoja de ruta la brújula para donde vamos que tiene que ver con su plan de gobierno pero también tiene que ver con la estrategia regional de desarrollo creo que por ahí podríamos comenzar a dar estos pasos de desarrollo armónicos muchas gracias Sandra bueno el capítulo que mencionas la importancia de la figura del gobernador regional para mejorar la gobernanza su función como articulador y la importancia de sí mismo de levantar brechas de infraestructura y servicios tal vez si podemos pasar con Roberto González de Atacama si nos puedes dar tus apreciaciones sobre esta pregunta ¿se escucha? te escuchamos Roberto buenos días a todos bueno lo que se llama la Sandra es súper relevante esta nueva gobernanza que tenemos a través de un gobernador elegido de la ciudadanía que va va a facilitar el enfoque netamente regional de la necesidad de la región la importancia también que tiene esto es que de hecho el gobernador que asumió tiene su plan de gobierno en donde se focaliza justamente en este desarrollo armónico y equilibrado que tiene que tener la región porque acá de alguna forma también existe un cierto centralismo en la región porque la capital regional generalmente por capacidades de profesionales que tienen un municipio sería gran parte de la inversión regional ¿no? entonces la idea que tiene obviamente que eso se homologue más en las otras comunas de la región y eso va a estar dentro de una estrategia regional que se está elaborando se pretende tenerla dentro de unos seis meses va a tardar ¿no? es una estrategia que se tiene que ajustar frente a estos requerimientos que va a dar las líneas de acción respecto a dar con este cumplimiento a este requerimiento que se tiene pero aquí también juega la importancia que se le debe dar ¿ya? a fortalecer las capacidades de los municipios que son los que generalmente generan la iniciativa de inversión que se presenta en la región regional mientras eso no exista se nos va a producir ese ese freno en esta en estos objetivos ¿ya? y ahí también fue un rol importante la subsidiariedad de desarrollo regional de potenciar un municipio en sus capacidades de generar o trasvasijar a proyectos los requerimientos que ellos tienen ¿no? porque existe bastante diferencia en las capacidades que tienen de generar proyectos entre los municipios chicos de connotación rural por eso versus a otros municipios que son más de carácter de 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 comunas de mayores prebonderances digamos de copia en la región entonces ahí se produce ese ese quiebre ¿no? que muchas veces uno sabe que existen las necesidades se ve lo manifiestan pero eso no se traduce en iniciativas de inversión y el consejo regional siempre está en esa óptica de que la inversión regional y ahora la inversión regional está adaptando al FNR que no es nuestro instrumento a que exista una distribución más homogénea en las comunas de la región yo creo que ya se está apuntando y yo creo que se va a lograr con la voluntad de todos eso es básicamente lo que yo podría manifestar respecto a este muchas gracias Roberto y bueno reiteras reiteras de nuevo la importancia de esa nueva gobernanza la focalización la focalización de la inversión no solamente en las ciudades capitales sino lograr que esa inversión sea armónica en el territorio y el fortalecimiento de las capacidades municipales y el rol de la de la subdere creo que creo que en ese sentido es un es un buen un buen punto de transición tal vez Juan si tú nos puedes complementar desde desde la perspectiva de la subdere y quería tal vez antes de que de que nos des tus apreciaciones sobre esta pregunta quería confirmar si Carlos Fuentes de la Araucanía está conectado porque no lo veo en la lista de en la lista de participantes Eduardo tuvo que salir porque lo llamó el gobernador recién ah perfecto así que acaba de comentar gracias gracias Geraldine por la confirmación entonces si vamos Juan si te parece bien anotaba Roberto justamente ese rol de la subdere de fortalecimiento de capacidades municipales tu apreciación sobre esta pregunta en particular gracias Eduardo buenos días a todos y a todas a ver yo creo que lo que ha planteado Roberto para nosotros es un gran desafío y lo asumimos y como se dice habitualmente recogemos el guante creo que nuestro rol en este nuevo escenario evidentemente tiene que sufrir una transformación y más aún de acuerdo a lo que se está planteando en la en la baja en bajar la participación de las subdere desde el punto de vista de de la distribución de recursos creo que nuestra función tiene que ir más hacia fortalecer esta nueva institucionalidad a ir relevando la necesidad de que los equipos regionales se vayan integrando y que vayan efectivamente asumiendo los desafíos de acorde a como está propuesto el proceso de fortalecimiento de la descentralización ahora desde el punto de vista de la pregunta creo que quizás a lo mejor el volumen de recursos que las regiones disponen no van a resolver completamente el el mayor desarrollo de la de los territorios evidentemente que aquí hay que hacer un trabajo muy coordinado con los ministerios sectoriales con los servicios públicos que que hacen inversiones en la región de manera tal de ir complementando y apalancando recursos de manera tal de que efectivamente eh eh se puedan ir concretando las eh inversiones los proyectos que la región requiere y quizás señalar a modo de ejemplo un hecho sintomático que se dio durante las discusiones de ante el proyecto regional de inversiones que concluimos la hace ya un par de semanas en en con todos los gobernadores regionales muchos de ellos plantearon de que en definitiva se adaptó eh y particularmente frente a la posición de de los sectores de ir a pedirle plata al gobierno regional hay un gobernador que fue bastante enfático dijo yo no yo vengo aquí que la que los servicios me pasen plata para la región a que no me vengan a pedir plata eh yo creo que aquí es fundamental el proceso de planificación que debe construir cada gobierno regional y recogiendo un poco lo que plantea Sandra o sea que efectivamente se pueda plasmar un plan de gobierno que tiene una continuidad de cuatro años y con una proyección de ocho que efectivamente se pudiera eh materializar de la mejor manera que se cumplan los objetivos que efectivamente los indicadores que están asociados a ese plan de gobierno puedan eh desplegarse a lo largo del tiempo pero yo creo que para eso también es necesario no solamente fortalecer las capacidades de de los municipios yo creo que hay que partir haciendo un trabajo un poquito más eh específico con la misma institucionalidad de los gobiernos regionales es decir de que haya una coordinación adecuada entre las distintas divisiones donde efectivamente hay un lenguaje común una propuesta común respecto a las prioridades a los a las necesidades y a los demandas que tiene la comunidad efectivamente creo que que sería un gran avance eh sin lugar a dudas es un desafío que que no vamos a tener resultados que no lo vamos a medir en el en el corto plazo pero evidentemente creo que eh si se dan los pasos adecuados si se construyen los equipos eh y si se toman las decisiones que hay que tomar a pesar de que en algunos casos puedan ser un poquito impopulares no sé por lo que plantea Roberto recién respecto a la concentración del gasto en la en las mayores ciudades no perdamos de vista que los gobernadores son electos eh por la comunidad y por lo tanto existe una tendencia muy fuerte eh muchas veces de concentrar inversiones donde están eh la mayor cantidad de habitantes porque en definitiva también el gobernador tiene que responder a sus electores y evidentemente donde hay mayores concentración de población hay más votos diciéndolo de una manera muy muy clara y descarnada por lo tanto creo que que la suma de cada uno de estos elementos tiene que traer como consecuencia cierto eh un mejor desarrollo y fundamentalmente disponer de una metodología quizás haciendo las adecuaciones necesarias frente a los que ustedes nos han presentado quizás el camino correcto va a seguir avanzando en estos temas muchas gracias Juan bueno reconoces digamos la importancia no solamente de fortalecer la la institucionalidad o la capacidad de los municipios sino también de los gobiernos regionales de mejorar los procesos de planificación y por supuesto también pensar en el mismo rol que debe asumir la subter en este proceso de descentralización tal vez pasamos con la siguiente pregunta y de nuevo podemos empezar con Sandra si te parece bien Sandra cuál es bueno y primero también anotar que por supuesto ya Andrea hizo una una exposición de 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 algunos problemas que hemos identificado en el ciclo de gestión de la de la inversión digamos a manera global tanto en UBLE como como en la Araucanía pero por qué no nos cuentas un poquito acerca de los de los principales problemas que 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 has visto desde tu posición en en UBLE en cuanto al ciclo de inversión pública sabemos de todas formas como mencionabas que UBLE es una región nueva pero darnos un poquito de de contexto sobre sobre los desafíos que están viendo en 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 la región de UBLE bueno creo que todos concordamos que hay una necesidad eh eh imperiosa con respecto a los municipios verdad a reforzar las capacidades en los municipios pero ya 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 se ha comentado eso creo que no sé si bueno es un problema definitivamente que no y de hecho está dentro de las propuestas de ustedes el poder tener un sistema integrado un sistema eh de gestión que nos permita eh la trazabilidad de los proyectos desconozco si bueno sé que sé que los ríos los lagos tiene tiene un sistema eh para el FRI para eh para los FIC para ese tipo de iniciativas eh pero en general creo que a nivel nacional de hecho ayer estuve en Bio Bio y Bio Bio comentaba que tampoco que en algún momento se dio la oportunidad de generar justamente este un sistema integrado que parta desde la unidad técnica hacia adelante y que de alguna manera podamos todos ir registrando el flujo de la iniciativa pero pero no no ha sido así desconozco como es el caso de los otros de los otros gobiernos regionales pero creo que es es una dificultad que que de alguna manera nos retrasa eh siempre nos están consultando en qué estamos claro y esto pasa porque la unidad técnica no puede verlo entonces nos 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 llegan avalanzas de preguntas con respecto qué pasa con esto entonces creo que sería interesante poder tener un sistema integrado eh que que todos las distintas capas ¿verdad? de usuarios pudiéramos eh ir visualizando y y y y si hay alguna dificultad porque justamente hablamos de esta iteración ¿verdad? entre eh el gobierno regional y la unidad técnica con estas observaciones con con este rate FI de de falta información eh y a lo mejor que esto pudiera fluir de de mejor manera creo que eh podría y creo que es es una una uno de los problemas importantes hoy día en este ciclo eh de la inversión eh muchas gracias Sandra bueno eh comienzas reiterando la necesidad de reforzar las capacidades de los municipios que por supuesto va muy de la mano de 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 lo que presentamos eh como parte del diagnóstico eh y la necesidad de tener un sistema integrado para hacerle la trazabilidad a los proyectos y de pronto Roberto nos puedes comentar un poco acerca de la de la experiencia eh del del gobierno regional de Atacama eh mencionaba Sandra que eh que desconoce digamos eh cómo cómo se realizan estos procesos en 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 otras regiones eh de pronto podemos empezar eh desde ese punto de como eh digamos que con qué herramientas cuenta el gobierno regional de Atacama para para realizar esa trazabilidad si se cuentan con esas herramientas o no y así mismo digamos tu visión acerca de cuáles eh son algunos de los principales problemas que que se encuentran en 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 Atacama con relación a otros aspectos del ciclo de gestión de la inversión pública. Bueno tal cual lo menciona Sandra eh efectivamente nosotros también tenemos un problema similar ¿Ya? De la trazabilidad de la iniciativa de inversión desde el requerimiento hasta que ese movimiento se transforma en un proyecto ejecutado ¿Ya? Eh y allá hay que apuntar ¿Ya? Porque muchas veces este se incorporan ideas de proyecto al sistema nacional de inversiones y quedan ahí ¿Ya? O sea no hay una un seguimiento fuerte de salir adelante con esa iniciativa. Así que ahí estamos totalmente de acuerdo y parece que es un problema que está haciendo a todas las regiones. Pero yo voy a a a otro componente de la del ciclo de la gestión de la inversión ¿Ya? Eh porque tenemos la parte de llegar a concretar una iniciativa, llamarla en un proyecto, reputable, y y la posterior ejecución del proyecto desde el punto de vista técnico y presupuestario ¿Ya? Que es un tema más del cuarto y más cercano. Y en ese aspecto yo creo que en esta nueva estructura y en estas nuevas facultades que tienen los los gobiernos regionales en especial como un gobernador regional eh se requiere que los procesos administrativos se acorten ¿Ya? Porque son en demasiada eh demora que transcurren entre que un proyecto se identifica, que se abre el decreto, que toma razón la contraloría, que si no pasan entre cuatro o cinco meses desde que un proyecto efectivamente se puede entrar a materializar. Y eso significa atraso en todo lo que es la ejecución presupuestaria y conlleva que muchas veces la región tenga, ¿No? lo que es perder recursos, sino que eh echarle mano a lo que viene ahí, ¿No? Lo que exista para poder ir cumpliendo con ese gasto. Yo creo que la la planificación de la ejecución presupuestaria conlleva a que las regiones tengan mayores potenciales en términos de tramitar ciertas ciertos instrumentos para eh vaya la redundancia administrativa que requiere el proceso de ejecución, ¿No? Llamamos resoluciones, decretos, así como un tiempo a través del dos mil cuatro, tres, 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 y yo se traspasó a los gobiernos regionales a la facultad de identificar a nivel regional la iniciativa de inversión y ese proceso aquí en la región no se demora más de un mes entre que se van a la contribución de razón y de ahí se puede iniciar la en la ejecución del proyecto. Pero lo que significa resoluciones y decretos que están radicados en el central no atrasa mucho el proceso. Entonces yo creo que en esa parte del componente del ciclo de de la gestión de la inversión regional más que pública, hablo regional, eh, se requiere analizar ese tema. Bueno, muchas gracias, eh, Roberto, bueno, eh, anotando que que asimismo, eh, se, digamos, hay algunos problemas similares en cuanto a la trazabilidad de los proyectos es similar a a lo que mencionaba Sandra, eh, reiterar la importancia de de acoplar los nuevos procesos a la nueva institucionalidad que es bastante importante y y asimismo reforzar la planificación de la de la ejecución. Eh, tal vez vamos, eh, vamos con con Juan, eh, por supuesto, eh, Juan, eh, Juan está en la subdera y no en las regiones, eh, pero tal vez Juan nos puedes dar algunas apreciaciones, eh, acerca de pronto de algunos puntos álgidos que se presentan, eh, a través del ciclo, digamos, subdera, digamos, tiene tiene esa visión de vuelo de pájaro, por así decirlo, eh, y si nos puedes comentar algunos de las, eh, de las áreas donde, donde, donde ven en su relacionamiento con con los gobiernos regionales, con los municipios, eh, donde se encuentran algunos de los principales, eh, desafíos y tal vez inclusive hablando acerca de de iniciativas que la subdera tenga en marcha, puesto, eh, la subdera tiene tiene una una serie de programas, eh, justamente para para apoyar tanto a los gobiernos regionales como a los municipios, entonces, si nos das tu apreciación por ese lado. Bien, mira, eh, bueno, eh, coincido plenamente con lo que planteó Sandra y Roberto en sus intervenciones, eh, yo creo que aquí también hay otro problema que hay que sumar que tiene que que es, eh, la capacidad y la condición en que están los formuladores de proyectos a nivel de la municipalidad, ¿Ya? Muchas veces hay una alta rotación de profesionales que van, eh, trasladándose de un municipio a otro por mejoras en las condiciones económicas o en su efecto, ¿Cierto? Por tener una condición que les permita tener una mayor seguridad desde el punto de vista de la continuidad laboral, ¿Ya? Eh, muchas veces el efecto también de cambio de autoridades, eh, se traduce en ese tipo de de situaciones. Creo que que ese es el primer punto que hay que que hay que resolver, efectivamente, de que los alcaldes puedan entender de que efectivamente, eh, sus formuladores de proyectos, la gente que que elabora proyectos tiene que tener una alta, un alto reconocimiento, no solamente en términos económicos, sino que también, eh, eh, desde el punto de vista de la evaluación de su trabajo. También tiene que existir una racionalidad por parte de la cantidad de proyectos y las prioridades que a nivel municipio se 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 formulen. Porque yo afortunadamente he tenido la la posibilidad de de trabajar en municipios en mi desarrollo profesional y normalmente lo primero que plantea el alcalde es eh cantidad versus calidad de proyecto, es decir, mientras mayor número de proyectos tenga incorporado en el banco integrado y que estén admisibles para poder ser eh seleccionado para su proceso de evaluación y posteriormente financiamiento ellos entienden que es mejor en circunstancia de que muchas veces un alto número de proyectos eh distraga capacidades y no permite centrarse en los que proyectos que efectivamente son prioritarios para la para la para los municipios. Eh un segundo elemento tiene que ver también de una mejorar los niveles de coordinación y la capacidad de respuesta que en definitiva los ministerios tienen que dar frente a algunos requisitos o alguna documentación que se requiere. A modo de ejemplo, cuando uno construye un proyecto de alcantarillado, de agua potable, ¿ya? Y lo va a colocar dentro de una faja fiscal, tiene que necesariamente tramitar, ¿cierto? Un documento con la adicción de vialidad y muchas veces su documento tarda meses en poder obtenerse, ¿ya? O en algunas ocasiones las condiciones que establece en este caso la adicción de vialidad para poder emplazar eh un determinado eh eh una determinada eh eh ducto hacen que el proyecto se torne más complejo. Eh lo otro tiene que ver también con una mejoramiento de la programación por parte del gobierno regional, una relación más directa, más continua con las unidades técnicas. Y desde la perspectiva nuestra eh a pesar de que puede ser contradictorio lo que voy a decir, yo creo que hay que quitarle la presión del gasto. ¿Por qué digo que es contradictorio? Porque nosotros mensualmente publicamos un informe de ejecución de los gobiernos regionales, ¿ya? Entonces, en la medida de que se adopten algunas decisiones como están planteadas, por ejemplo, en el proyecto ley de financiamiento, donde hay un reconocimiento explícito de los saldos finales de caja, hace que en definitiva, ¿Cierto? Los eh gobiernos regionales se centren en poder financiar aquellas iniciativas que son prioritarias y no estén buscando proyectos alternativas, alternativos, que sin desmerecer su capacidad y su importancia y relevancia dentro del proceso, muchas veces lo único que hacen es lograr cumplir con los niveles de gasto que cada región se autoimpone, ¿ya? Yo creo que esos elementos evidentemente son eh fundamentales de trabajar con eh con los municipios. Y desde la perspectiva de los sectores también eh porque mucha gran parte de la ejecución también se hace con los ministerios, yo creo que aquí hay que buscar un mayor compromiso de los eh de los servicios porque muchas veces el gobierno regional mandata al Servio, a Vialidad, a cualquier otra unidad técnica del Ministerio de las Públicas, y ellos ponen delante en términos de prioridad de ejecución, los proyectos sectoriales versus los proyectos de la región y eso evidentemente genera retraso, genera eh dificultades y las eh materialización de los proyectos se hace más compleja para eh los gobiernos regionales y obliga necesariamente ¿cierto? A adoptar medidas como la que he planteado en cuanto a cumplir con los niveles de ejecución. Muchas gracias eh Juan, bueno eh reiterando lo que mencionas sobre la importancia de la de reforzar la capacidad y condición de los formuladores eh también pensar justamente en en cantidad versus calidad y realmente lo importante de de avanzar más hacia la calidad que el número de proyectos, mejorar los niveles de coordinación, eh asimismo el importante rol que cumplen los sectores y tener un mayor compromiso por parte de los servicios. Eh vamos eh a la última pregunta y también anotar eh que estamos eh un poquito eh cortos de tiempo entonces eh simplemente para para asegurarnos de que podamos cumplir con todo el programa en el tiempo eh que tenemos podemos pasar a la última pregunta eh que es sobre acciones de fortalecimiento de capacidades eh pensando puntualmente en qué acciones se pueden adelantar desde las regiones eh para mejorar eh la gestión de la de la inversión pública eh y y tal vez antes de que antes de que pasemos a las respuestas eh quería quería volver a esta diapositiva esta diapositiva eh básicamente encapsula las visiones eh que recogimos de los talleres de planificación estratégica que realizamos eh tanto eh tanto con gobierno regional de Ñuble como con la Araucanía con participación de 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 representantes tanto del nivel regional como municipal. Entonces digamos pensando estas son algunas de las visiones que que surgieron de esos eh talleres de planificación estratégica eh de pronto en esta ocasión podemos empezar con eh con Roberto si si nos puedes eh hablar acerca de cuáles consideras que podrían ser algunas medidas que se podrían poner en marcha para fortalecimiento de capacidades que redunden en una mejor gestión de la de la inversión pública. Bueno eh yo creo que esta esta última pregunta eh de algunas formas se le ha dado respuesta en las dos anteriores ¿Ah? Porque aquí tenemos dos enfoques. Lo que son los servicios públicos en un municipio y lo que es el gobierno regional en sí. Eh yo creo que los dos en todo lo de esta hay que ser una una un fortalecimiento sus capacidades ¿Ah? Sobre todo la en esta nueva configuración de los medios regionales y en donde se crearon nuevas divisiones eh que están tirando personas algunas con con conocimiento y algunos con bastante conocimiento de los temas pero no hacia otros ¿Ya? Entonces ahí hay que involucrar también en 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 esa en esta estructura eh tener las capacidades desde los medios regionales porque si no las tenemos acá ¿Vale? Podemos pedírselo a los servicios públicos en en particular a a los municipios. Eh el cómo es lo que hay que ir analizando cómo enfrentar esa esa problemática en el en 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 el en el en el corto plazo ¿No? Para respecto a los servicios públicos ahí vamos a tener un tema también por esta dependencia que tienen los servicios públicos respecto a a lo que y su relación con el gobierno general porque lo que señala Juan es muy muy cierto o sea los servicios públicos se preocupan de cumplir sus objetivos que muchas veces no se cruzan con los objetivos del gobierno general ¿No? Y es ahí donde va a haber que establecer un sistema de no obstante que los gobernadores tengan su propio plan de gobierno ¿No? Pero eso se cruce también con la directriz que puedan eh recibir los sectores correspondientes y las cosas que sean comunes y que se crucen bueno trabajar en forma conjunta ¿No? Y es un trabajo que que se lo viene en sí ¿No? Ese es la el que hay que fortalecer esa conexión. Eh muchas gracias eh Roberto y y pasamos eh tal vez brevemente Sandra con con y con ideas que puedas tener desde la perspectiva del gobierno regional de Ñuble para para fortalecimiento de capacidades para mejorar eh la gestión de la inversión pública y anotar de nuevo que estamos cortos de tiempo de acuerdo de acuerdo súper cortito bueno estoy totalmente de acuerdo con con estos eh eh con estos componentes que están aquí expuestos definitivamente con cada uno de ellos pero quisiera agregar uno particularmente para esta región eh y es que eh yo agradecería mucho un plan de capacitación para bueno para la vivir eh para bueno para preinversión pero quisiera eh hacer mi mi pedida mi petición eh en mi área probablemente tal porque creo que el FNDR es un mundo es es algo que no no es simple que eh insisto somos una una región nueva eh un equipo jóvenes aún entonces eh creo que si pudiéramos reforzar también eh eh el poder capacitarlo en 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 esta área eh sé que regularmente hay eh eh hay capacitaciones pero sin embargo a mí me encantaría tener un plan de capacitación no no de forma aislada sino que tener algo concreto de de capacitación para justamente ir eh avanzando en eso creo que es clave eh saber tocar las teclas saber tocar saber eh responder bajar eh todas las eh solicitudes que llegan por los subtítulos correctos así que creo que ese es un es una un desafío importante para nosotros como inmuebles. Eh bueno muchas gracias Sandra eh y tal vez brevemente eh Juan eh nos has hablado también ya acerca de la importancia de fortalecer eh la capacidad de los equipos en los municipios no sé si tienes algún algún comentario eh adicional y ya final para para esta esta sesión de este conversatorio. Sí, más que más que un establecimiento yo creo que aquí tiene que haber una consistencia y una pertinencia entre los perfiles y los cargos que han sido creados. ¿Verdad? Eh porque en definitiva si vamos a contratar a un profesional para que haga el tema de gestión de inversiones lo lógico es que cuando se haga ese concurso cuando se haga esa o se tome esa decisión efectivamente el profesional tenga las competencias desarrolladas que tenga la experiencia suficiente como era poder abordar estos temas o en su efecto si es que no lo tiene y ya está la el equipo contratado evidentemente diseñar un plan de capacitación acorde a las necesidades que tiene cada una de las divisiones. ¿Ya? Es decir, es inconcebible muchas veces de que hayan analistas que ven proyectos de inversión que no tengan a lo menos un curso de preparación y evaluación de proyectos. ¿Ya? Eh o que no sepan diferenciar entre una programación financiera y un programa de caja. Entonces ese tipo de particularidad evidentemente son las que hay que trabajar en el corto plazo y posteriormente, ¿Cierto? Dar una mayor predicción para la formación un poco más integral en otras materias tales como, no sé, preparaciones post y otro tipo de actividad. Bueno, muchísimas gracias, eh, Juan, por esas palabras finales y también aprovecho para darle las gracias a Sandra y a Roberto. Eh, con esto concluimos esta, esta sesión dentro de este evento, eh, sobre, sobre fortalecimiento de la inversión pública a nivel subnacional. Eh, Geraldine, te paso la palabra y de nuevo muchísimas gracias. Eh, gracias Eduardo y muchas gracias tanto al gobierno regional de la, de Ñuble como al gobierno regional de Atacama por su participación y por las distintas opiniones que nos pudieron ver acorde a cómo ustedes concedían el proceso de inversión pública en sus respectivas regiones. También muchas gracias a Juan por parte de su Dere y también nos pudo dar, eh, su punto de vista y expertise del tema en particular. Y para cerrar, eh, voy a dejar con ustedes a Rodrigo Candia para que nos pueda dar, eh, unas palabras de cierre y podamos, eh, ya terminar en la actividad. Rodrigo. Muchas gracias, Geraldine. Estamos justo en el tiempo, así que en pocos segundos quiero agradecerles uno de nuestros expositores, nuestros amigos de los gobiernos regionales, por tomarse este tiempo de acompañarnos en esta reflexión. Obviamente que aquí no termina nada, más que una etapa, eh, hay que pasar a la acción, está claro, no queda no solo el papel. Varias temas salieron y créanme que nosotros nos interesa avanzar en eso. Quiero solamente, además de lo que ya les decía, de agradecerles también a todos nuestros participantes, hacer dos comentarios rápidos. Uno, es importante tener en consideración que el análisis que hace el Banco Mundial sobre los datos que entrega el Ministerio de Desarrollo Social, es en el periodo dos mil catorce, dos mil dieciocho, y que progresivamente el Banco igual ha ido, perdón, eh, el Ministerio ha ido incorporando metodologías de evaluación diferenciadas para tratamiento de territorios especiales, como es lo que ocurre con las zonas rezagadas y extremas, por ejemplo. Así que hay algunos avances en ese sentido. Y lo otro es lo que tiene que ver con la perspectiva en cuanto a un proyecto que salió del plan de mejora del gobierno regional de Ñurge, que es en la plataforma de apoyo al seguimiento, planificación, y evaluación de las inversiones. A propósito de uno de los temas que salió en la en el conversatorio, vamos a tener esta expectativa en cuanto a ese proyecto porque en la medida que resulte, por cierto, va a permitir abordar uno de los temas que creemos que que es de más interés y, por cierto, para replicar el resto de la región. Simplemente eso, estamos a su disposición como siempre. De verdad, muchas gracias por participar. Que tengan un buen día y un buen fin de semana. Gracias. Gracias a todos. Chau.